Una mañana muy primorosa Como era hablar, ojos de Dios Que entre las flores yo te querí El medio grande y un paraíso Es una flor que te conocí Es un santuario de flores finas Que alguien quisiera ponerte a ti Las flores lloran por tu hermosura Ni las estrellas puede peñar Hasta la luna pierde sus luces Por eso siempre te voy a adorar Antes de estar de aquí y ser de arte Vas extraviando, yo te busqué Pero yo nunca pude encontrarte Porque por sueños que yo soñé Me va a tocar saludar Que son varios A ver Saludos a toda la gente que está conectada Lo agarraron ensayando Me agarraron infragante Pero bueno Ya no se trata Para toda la gente que está conectada Saludos a ti 670 672 mil Ya quisiera Ah no Claro, estamos aquí Vestigando el cumpleaños De el señor Pablo Romero Hemos hecho Desde el ensayo Hemos hecho el honor De atendernos Porque no nos estaba esperando Pero nosotros pues estamos aquí Un buen amigo de nosotros Y bueno Aquí estamos Solo así Para que no vayan a decir Que no es cierto Quiero presumir Lo presumo Dígale recuerdo Dígale recuerdo Lo presumo mi compa El señor Pablo Romero Aquí estamos festejando Su cumpleaños Y bueno Ahí estén pendientes Vamos a seguir ensayando Y un saludo Para toda la raza De verdad Que Dios me gusta Un saludo Un saludo ahí A toda la gente Que está conectada A ver si no lo vieron Muchos saludos A toda la gente Que está conectada ¿En qué película Lo pueden ver? Pues nomás Pueden pedir Este Todas mis películas Con Pablo Romero El Gavilán de la Sierra Eso Y ahí van a salir Todas mis películas Las que he trabajado Eso Ahí quedó Hasta luego ¿Qué dijo? Gracias 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 Hay que mandarle un saludo A Bermúdez Torres Que cumpleaños también Ok ¿Para Bermúdez? Bermúdez Torres ¿Compleo Bermúdez Torres? Sí Cumpleaños también Bueno Vamos a aprovechar Para mandarle salud Pásela bien Siga investigando Y tómese ahí Las cervecitas Por nosotros Adiós Adiós ¿Otra vez? Ah, ya la canté Acaba de pasar No ha regresado Todavía Sí ¿Qué? No ha regresado La escala de tal ¿Si? Sí Sí Conocí a una muchacha Caminando por la siena Lástima que era casada Porque me enamoré de ella Como estaba retenida Te voy a decir como era Sus ojos de color negro De su cara preciosa Un beso amor por momentos Te pedí fuera a mi esposa Y me enamoré de ella Estaba casada Pero que no era dichosa Entre sueños y sueños Me dijo Me casaron a la fuerza Quiero vivir a tu lado Voy a hacerte una promesa Y voy a hacerte una promesa Cuando no hay amor de bueno ¿De qué sirve la riqueza? ¿De qué sirve la riqueza? Es mejor un amor puro Aunque viva en la pobreza O mejor dejarla libre Que matarla de tristeza Cuando no la volví a encontrar Cuando la volví a encontrar Yo con tiempo había pasado Como estaba Como estaba divorciada En la Sierra Nos casamos Nos casamos Orgullosos En la Sierra 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 Venga, hagamos un paro Díganle a la gente Que nos vamos a ir Al Instagram Que se vayan para allá Ah, váyanse para el Instagram, o sea, que se cambien de... ¿Red social? De red social, sí. Vamos a transmitir desde el otro Instagram. O sea, que se pasen como que se pasen para la sala. Estaban en el... ¿En el comedor? Acá en el comedor, o sea, se pasen. Ahí no me voy. Para el Instagram. Arre.